Ok, aquí vienen los niños y vamos a saludarlos, a ver si nos conocen. Es que tengo miedo, porque nunca me presté mi coche y hace poquito choque. Es que ahorita, ahorita queremos grabar en un Oxxo y dijo la señora, esto no te permití, ¿y quién sabe qué? Ese carro, ese carro va a elegir nuestra comida. ¿Tan rápido? Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Yo soy Néstor, mejor conocido como el tío Néstor. Y bueno, sean bienvenidos a este video. Oigan, pues el día de hoy me encuentro aquí con Mario Guerrero. Hola, con Lozano. Y pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntanos, cuéntanos Lozano. Vamos a hacer el reto del carro de adelante, deciden lo que comemos. Así que vamos a ello, vamos a ir a varios drive-thru que a continuación el tío Néstor les va a decir cuáles son. Básicamente lo que la persona del carro de enfrente pida, va a ser lo que nosotros vamos a tragar. Así que comencemos. Ok, sobrinos, pues primero vamos a ir a un Starbucks. Así que veamos qué pasa. Tengo mucho miedo porque tengo mucha hambre. ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! Tengo mucha sed. ¿Y qué tal si la persona pide algo que no me gusta? No me gusta la leche normal. Acaba de recalcar, no me gusta la leche normal, soy intolerante a la lactosa. Yo otra vez me quería dar leche de almendra. ¡Guácala! ¿Quién toma leche de almendra? No es un señor. Yo tomo leche de almendra. No me critiques, Lozano. Porque me preguntó, ¿con qué leche? Y yo, ¿con qué leche? Y me dijo, sí, ¿de qué leche? Y dije, la que sea, pero no me voy a desaponer ni de almendra, ni de coco. Y yo se me quedo viendo. No, y luego hay gente rara que pide café sin azúcar y así. Ay, guácala así. Ojalá no nos toque a alguna persona rara. ¿Tú qué opinas, Mario? No sé. Que se me va a apagar el carro. Oye, tengo miedo de chocar ahorita mismo. No, caes en el hocico, güey. Por favor, manejo bien. Sí manejo bien. Sí manejo bien. Está bien, muy bien. Ahorita me freno, güey. No, güey, por favor. Ayuda. Yo manejo mejor. Es que Lozano neta sí maneja como señor. Bueno, si te parece, tú manejas Lozano. Lozano sí maneja como señor así, muy neta. Pero yo manejo como señora también. Sí, no, pero es una señora diferente. Es una señora que se le apaga el carro. Soy una señora menopáusica. No me van a multar porque conozco mis leyes. Así es correcto. Sí. Es que se le apaga el carro. Yo soy una señora como histérica que va llegando tarde a todos lados, pero maneja bien. Manejas rápido, pero manejas bien. Gracias, ¿eh? Gracias por lo que me toca. A ver quién maneja la próxima vez. Gracias, Mario. Se te agradece por llevarnos. A ver, acá dice a Bellis. Ve, todo está normal. Mario, ven. Ya regresé, Dileis. Ya regresé. ¿Ves? Solamente groñe contigo. Solo groñe contigo, cabrón. Es que hay la voz aguda como morra como yo. Bellis, Bellis. No, es que... ¿Bellis? No, es Mario. Es Mario, güey. Voy a la voz súper aguda y le molesta. ¿Qué hiciste a México? Le cajas atrás. No, güey, no le hago nada, se lo juro. Ok, aquí hay unos niños y vamos a saludarlos a ver si nos conocen. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeros. A bueno, adiós, master. Bye. Adiós, niños. ¿Van a salir en un video, eh? Sí. Hola, hermosos, ¿cómo están? ¿Qué los topas? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él. ¿Y él? ¿Cómo se llama? ¿Y yo? ¿No te sabes mi nombre? Güey, ni te topo. No, ya me agüité. ¿Y el de él que va manejando? A Bellis. Bellis, vení. Bellis. ¡Ay, ya me agüité! ¿Yo no? Era pelirroja. Bueno, amigos, nos vamos a mover para darnos la vuelta, pero si quieren tomársela la vuelta, nos vamos a ver. Aquí estamos con los chicos. Aló, aló. Bueno, vamos a tomarnos una foto. Tengo miedo porque a cada rato a Mario se le apaga el coche. O sea, literal, a cada rato. O sea, llaman fácil unas cinco veces. ¿Qué opinas? Es que tengo miedo porque nunca me presté mi coche y hace poquito choque. No, no es cierto, no es cierto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sobrinos, pues ya estamos listos para ir al Starbucks, así que Mario, algunas palabras. ¿Estás nervioso? Tengo miedo de que me la hagan de pedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor y se ponen igual de mamones como se pusieron en el Oxxo. Es que ahorita, ahorita queríamos grabar en el Oxxo y dijo la señora, esto no está permitido, ¿y quién sabe qué? Todavía que le hicieron publicidad la vez pasada. Tuvo un buen de vista este video y no, hombre. Publicidad gratis y quedamos. Nos mandaron a la cola. Llegamos al Starbucks, ok, vamos a comenzar. Ok, estoy nervioso, ya estamos entrando aquí al drive-thru. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te vamos a servir? ¿Me das lo mismo que te pidió la persona de adelante? Es un 20 cajetas de cocina con grama batida y leche entera. ¿Eso te pidieron? Sí, tiene un flash drive grande con leche de allí. Ok, si de eso te pidieron, ¿me das eso porfa? Vale, ¿todo igual? Sí, igual, todo exacto como te lo pidieron. Vale, entonces en la siguiente ventanilla te veo, ¿vale? Dale, muchas gracias. ¿A ustedes? Hola, buenas tardes. Sí. Ok, va. ¿Quieres un endulisante? Esplenda. Porfa. ¿Cuánto es? Tres. Tres. Ten, esta recibe, como si tú lo hubieras recibido, Mario, te estoy diciendo, cabrón, que tú tienes que recibir, te vale madre. Qué delicioso. Ay, perdón, ¿eh? Bueno, porque se le apaga el carro. Gracias. Fui falta, cabrón. Pues lo acabamos de lograr, si se pudo, fueron, ¿cuánto fue? 148 pesos, aquí les voy a enseñar el ticket. A ver, 148 pesos, ahí están, 148 pesos. Está muy bueno, mira, probar. A ver, a ver, a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. El caliente que hizo lo va a costar. Le cae increíble. Tiene buenos gustos esta persona. ¿Cómo está? Sabe buena. Está muy increíble. No, sí, sí me gustó, neta. Oigan, a mí me tocó el Starbucks caliente y me dijo la chava que lo pidieron con doble expreso, o sea, con doble shot de expreso, entonces está bien potente. Yo prefiero el café así porque no tiene tanta azúcar, entonces Néstor se va a comer el otro y yo me voy a comer este. Salud por mí. Y yo como pito. No, 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 a ti te toca en McDonald's. Te toca en McDonald's. Porque este Mario no ha comido y nosotros ya comimos, entonces Mario te toca la parte fuerte. Oigan, pero soy intolerante a la lactosa, no sé qué voy a hacer. Se lo va a checar Mario. ¿Usted está bueno? Está bien bueno. Dígame si está bueno. Sí, perro. Ya fuimos al primer lugar que fue a Starbucks y realmente nos fue bastante bien, bastante fresco la experiencia. Y ahorita vamos a ir a McDonald's, así que deseenos muchísima suerte. Espero que no pidan una hamburguesita toda chiquita porque tengo hambre, la verdad. Está bien padre, si lo vean. Querétaro, es un pueblito muy padre. Para los que no sepan, yo vengo de Guadalajara y Querétaro es un pueblo muy bonito. No encontré flores para la mamá de Néstor, no hay… ¡cabrón! Bájate, bájate la mano ahora mismo, right now. No hay… casi no hay dry-thrues, no hay dry-thrues de Krispy Kreme, no hay dry-thrues de nada. Y allá hasta el Lidia en mis eye-dry-thrues. Yo sé. Ay, mamoncilla, mamoncilla. Ah, mamoncita, mija. Las cabezquitas tampoco tenemos, tampoco tenemos acuno. Ok, sobrinos, pues acabamos de llegar al McDonald's, así que esperemos que tenga buenos gustos la persona que está enfrente de nosotros. Por favor, por favor. ¡Que tengo hambre! Ok, vamos a esperar a que llegue un carro porque… Pues no hay. Es muy, muy… no tiene éxito este McDonald's. ¡Qué lamentable! Yo me quiero echar un pedo. ¡Basta! Pero ya se lo comé. ¡Ya, ya, ya! Ya entró un carro, entró un carro. ¡Oh, yeah! Ok, ok, ok. Ya, acaba de entrar un carro al automac, así que veamos qué pide. Hola, ¿me puedes dar lo mismo que te pidió el carro de adelante? ¿Algo más? Eh, nada más, por favor. ¡Gracias! ¡Huejito! ¿Qué? ¿Qué pidió? 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 Creo que fue un, ¿sabe qué? Un paí de manzana. Pues parece como si fuera una cajita feliz, mira. No manches, a ver. Creo que se me fue una cajita feliz, cabrón. ¡No se me ha echado! 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 Creo que no alcanzo a leer. A ver, tú léelo bien. A ver, voy. ¿Hamburguesa con queso? Eh... ¿Hamburguesa sabe qué? Un paí de manzana y un mundete de 16 onzas. ¡Wey, avanza! ¡Muchas gracias! A ver, ¿qué es? ¿Están listos? ¿Qué es, qué es, qué es? A ver, me voy a adelantar. ¿Qué fue? ¡Wey, aguanta, aguanta! ¡Ay, güey! Si fue una mini... Huele bien rico, huele bien rico. ¿Huele rico? ¡Ay, huele bien rico! Huele rico, huele rico. A ver. Ok, Mario va a hacer el unboxing, así que veamos qué pidieron. ¡Wey, pidieron una cajita feliz, güey! ¿En serio? ¡Sí, güey! ¡No manches! Sí, esto es lo de una cajita feliz, ¿no? Creo, no sé. Alpapas. ¡Dos hamburguesas! ¿Dos? Dos hamburguesas, pero de las sencillas. Ok. No de las potentes, pero, güey, por 100 pesos está súper bien, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¡Vamos a tragar! ¡Yeah! Vamos a probar. Yo creo que va a estar bueno, o sea, está súper diminuta esta hamburguesa, de verdad. Súper, súper diminuta. Está buena, o sea, está buena. Tiene que estar bien el pie de manzana. Ajá, el pie de manzana. El pie de manzana sabe estar bien bueno. Ajá. Ok, es hora de probar el pie de manzana. Aquí lo tenemos. Pepeño. ¡Mmm! Está muy bueno. Me encanta el pepeño. Vale todo. Bueno, vamos a ir a Little Caesars, que es el siguiente lugar, porque tenemos mucha hambre, pidieron muy poca comida, así que vamos allá. ¡Vamos allá! Sobrinos, pues acabamos de llegar al Little Caesars, veamos qué pide la persona que está delante de nosotros. Tenemos mucha hambre todavía porque la persona del McDonald's como que dijo, no, vamos a comer muy poquito y quién sabe cuánta cosa. Entonces, ahorita vamos a pedir el Little Caesars, así que están súper pendientes de esto, vean. Ese carro, ese carro va a elegir nuestra comida. Ya vamos a pedir, estamos súper listos. Estamos esperando a que nos atiendan aquí en Ventanilla, pero ya, o sea, estoy nerviosa. Ojalá queden pidiendo mucha comida, la verdad. Tengo mucha hambre. Y somos tres. Bueno, cuatro comillas. Hola, ¿me puedes dar lo mismo que te pidió el carro en adelante? ¿Qué? Ay, no te gustó. Aleli, ¿qué te pidió el carro en adelante? ¿Pero dos pisas? ¡Ay! ¿Qué son? ¡Ay, gracias muchachos! ¡Ay, gracias muchachos! En verdad son muy... Bueno, entonces, ¿la prepararon? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Sáquense varo. Yo ya pagué los otros dos. Gracias. ¿Tan rápido? Sí. ¿Por qué tan rápido? Pues es así, drive-thru. No manches. Miren. ¿Nunca ves como en la iglesia? No. Así se pide, así. No manches lo sano, wow. Sí, ¿verdad? Y miren. Estoy impactado. Nunca había pedido así pizza como en drive-thru y no sabía que era tan rápido. A ver. ¡Ea! ¡Qué rico! ¿Pásame una? Vamos a probar la pizza. ¿A poco se me quema? ¡Hala, verga! Está bien caliente. Te dije, perro. Está muy caliente. Pero está muy buena. ¡Aaah! ¡Me quemé! ¡Aaah! ¡No, no te quemes! Vale, que me acabo quemando. Es bueno, la cámara, querida. Una cámara, sí. Sobrinos, pues, lo logramos. Esto ha sido el resultado final, realmente. Las conclusiones. A ver, conclusiones, o sea, no conclusiones. Las conclusiones es que la gente... Pide a veces... No, no sé. ¿Qué conclusiones? La verdad, mi favorito, yo creo que fue el Starbucks y la pizza. Porque la mayoría casi no comí. Sí, completamente. Completamente. Conclusiones, la gente es impredecible. Es muy rara a veces porque piden hamburguesas de... 5 centímetros. 5 centímetros, literal. Pero se logró. Y, pues, bueno, sobrinos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para... ¿Para qué? Para que no se pierdan ninguno de sus videos. Y, pues, nada. Hasta el próximo video. Gracias por ver. Bye.